Estamos teniendo afectaciones serias, desde luego, si Volkswagen y Audi paran, todos los proveedores también tenemos que parar. Son dos semanas de paro externo, ya hemos acordado con algunas, una va al 50%, la otra va a fuente de vacaciones y el pago al 100% de los trabajadores. Dos semanas de paro en la gran mayoría de los trabajadores. Pero no están en cuenta ni en cuenta. No, 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 afortunadamente, es un pago, como bien lo dice la palabra, por los problemas que tuvimos que necesitar, pero que es claro que nunca.